¿Qué tal mi gente? Antes ya nos encontramos aquí en la comunidad apostólica Osana, expectantes a todo lo que va a suceder, le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí un día más celebrando nuestro fin cuadrangular, así que diviértase, celebre, gócese en todo lo que el Señor tiene para ustedes. ¿Qué espera de este fin de semana cuadrangular? En realidad mucha expectativa en lo que es recordarle a la gente nuestras raíces, recordarle a las personas que hay una visión grande para esta iglesia y que apenas estamos comenzando. Y que nos vamos a seguir gozando todos los días. Gracias. 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 Gracias.